Ok, bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando hoy un día miércoles, un día más de Masterclass de miércoles o Emprende Miércoles, ¿sí? Y quiero pedirles por favor a todas las personas que están como espectadores, como invitados, permitirme por favor que me puedan corroborar que efectivamente me están escuchando y me están viendo a través de la imagen para poder ya dar inicio a este Masterclass de este miércoles, ¿sí? Donde vamos a tener a nuestra amiga Gladys Valeriano. Hay una sección de chat, ahí me pueden confirmar por favor si es que efectivamente están escuchando y viendo esta presentación. En directo, sí, ya estamos. Sí, excelente. Bien, entonces ya podemos saber que efectivamente nos están escuchando Gladys, ¿sí? Y bueno, voy a dar inicio ahora sí de forma oficial. En primer lugar, desearle las buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo directamente desde Perú. Y hoy, en este Masterclass de Emprende Miércoles, tenemos con nosotros a Gladys Valeriano, quien es licenciada en Psicología y Educación. También es magíster en Gerencia y Administración, mujer emprendedora de los negocios por Internet, que con mucha pasión y determinación viene logrando sus objetivos personales, familiares y sobre todo económicos. Actualmente está dentro del Top 10 de Ganancias Express y hoy viene a compartir con nosotros, a través de este Masterclass de Emprende Miércoles, un tema muy especial, ¿sí? Al cual se ha denominado Cómo cerrar ventas de forma segura y eficaz, ¿sí? Entonces, yo voy a dejar en el uso de la palabra Gladys para que ella pueda iniciar ya con su presentación. Gladys, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias, Marín, nada de poder estar aquí a tu invitación en tu Masterclass y pues darle, darte las gracias por invitarme a realizar este evento que es de mucha utilidad, va a ser, yo sé muy bien de que va a ser de mucha utilidad para muchos emprendedores que puedan llevar su negocio. Bueno, para entender, voy a compartir pantalla para que el evento sea, pues, más entretenido. Entonces, voy a estar compartiendo. ¿Lo pueden ver? Sí, ya podemos ver tu pantalla. Por favor, dale un F5 para tener un panorama más amplio de toda tu diapositiva. ¿Ahora sí? Aún no veo la pantalla completa. Presiona el F5. Ya lo puedo ver yo, pero no sé si estarán viendo. Sí, ahí ya lo podemos ver, ¿sí? Ya lo pueden ver, ¿verdad? Marín, ¿se ve correctamente? Sí, sí. Muy bien, en todo, en ese entender, el día de hoy, vamos a, bueno, yo he preparado este tema dedicado a aquellas personas de que están, pues, están dedicados al mundo de las ventas. Y todos, desde que nacemos, desde que iniciamos nuestras vidas, nosotros siempre hemos sido vendedores natos desde que nacimos. Y esa es la premisa que nos debe llevar hacia otro nivel en nuestro negocio. Entonces, en esto les voy a compartir parte de mi historia, parte, porque esto vale más que yo no lo he contado, esto de mi historia en mis videos, los estoy sacando poco a poco. Entonces, pero ahora yo les voy a compartir parte de mi historia acerca de mí, ¿no? Bueno, yo soy Gladys Valeriano, yo nací en el año, un 14 de junio de 1983, en el departamento de Puno, de Perú. Y pues, como toda niña, yo he crecido en una situación económica muy humilde o muy baja, si se puede decir. Yo vengo de abajo, entonces, pero nunca había perdido ese norte desde niña. Siempre me he dedicado a leer libros, me la comía libros y libros, pero no para, de repente, no tenía esa mentalidad de hacer negocios. Pero sí yo quería ser una buena profesional, quería ser alguien que pueda marcar la historia allí en Puno, en donde yo radico, en donde radicaba. Y pues, y así, todos tenemos una niñez con bastantes dificultades, si se puede decir, pero todo me ha ido bien, ¿no? He tenido la suerte de que pueda yo conseguir un padre adoptivo, entonces, mi padre adoptivo, pues, a mí me ha educado. He tenido esa suerte, entonces, no sé por qué mi padre no ha querido ocuparse de mí, pero eso no es obvio, sea que yo pueda pensar en eso y dejar, pues, sigo adelante, ¿no? Entonces, quería decirles que yo tengo un padre adoptivo, quien me apoyó en todo lo que es, y así empecé a estudiar lo que es sociología. Yo empecé a estudiar sociología porque me gustaba lo que es, lo que es el aspecto político, entender la sociedad, cómo es que funciona la estructura social y todo ello. Pero, veía, una vez que terminé sociología, yo tenía esas ganas de poder estar cerca de mi familia, de repente yo buscaba esa seguridad y de tener un sueldo fijo, ¿no? Si se puede decir, porque muchos buscamos eso, la seguridad, de que queremos ser seguras. Entonces, por eso es que también empecé a estudiar educación y, pues, alguien me dijo que en educación, pues, te vas a nombrar y vas a estar bien con un ingreso fijo de todos los meses porque no estudias educación, pues, yo hice caso y empecé a estudiar educación porque es una carrera muy afín a sociología y de par también empecé a trabajar en diferentes ONGs de acá del Perú. Y, posteriormente, como toda carrera requiere preparación, requiere, te piden especializaciones cada vez más y más y más, en ese entender estudié dos segundas especialidades, pero basado en educación, lo que es aulas de tecnología innovación, en computación, y otro lo que es en educación intercultural o de lengua. Y, posteriormente, estudié también lo que es mi maestría en gerencia y administración. Siempre me interesaba hacer ese tipo de carreras, siempre me gustaba ir para ello. Y pues así, terminé, empecé a trabajar y yo pensé y había ingresado yo a la universidad con el fin de que yo pueda ganar bastante, de repente pueda dar un nivel de vida mejor a mi familia, de apoyarle a mi padre adoptivo a que me había apoyado y pues no poderle dar esa posibilidad, pues apenas ganaba para mí, para sobrevivir. Entonces, no me gustó eso, pero a la par también yo había formado una relación sentimental que a raíz de ello nació mi hija, entonces ahí es donde yo empecé a conocer cuando nació mi hija en el 2011. Conocí lo que son los negocios en internet, porque yo había pensado más antes, como les dije, que podía tener ingresos muy fabulosos, como quien dice, con esa intención se había estudiado años, 10 años había estudiado en la universidad, como 8 años, ¿verdad? Entonces, eso no me fue bien y como que el nacimiento de un hijo o una hija pues te trae mucho más responsabilidad, mucho más responsabilidad sobre todo hacia el niño, ¿no? Entonces, yo me quedé a leer, al mismo tiempo había empezado a leer lo que es el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Y pues a medida que yo iba entendiendo este aspecto fundamental de que siendo profesional, tradicional, como todos tienen esos empleos que buscamos a la segura, pues nunca vamos a poder sobresalir más allá de lo que nosotros podemos ser capaces. Entonces, eso yo había entendido con lo que es el libro de Padre Rico, Padre Pobre, de crear nuestro propio activo, de que nosotros debemos tener nuestros activos para que tengamos negocios del cuadrante D, ¿no? Entonces, y también a la par he leído lo que es Escuela de Negocios y entre otros, casi todos los libros de Robert Kiyosaki yo lo tengo, Flujo de Dinero, todo, todo, inclusive del Niño Listo, Niño Rico, Niño Listo, todo aquello que tiene, pues que te inspira a que seas mejor cada vez y pues a que seas un emprendedor creativo, ¿no? Entonces, entonces les decía de que cuando nació mi hija, ahí es donde yo empecé a buscar los negocios de internet porque si de repente más antes yo no hubiera, de repente si es que mi hija no hubiera nacido porque yo tengo un hijo también mayor, mi hijo varón, más antes, pero después nació mi segunda hija que es mi hija, que ya pues tenía que responsabilizarme de los dos y tenía que estar al cuidado, tenía que dejar de trabajar para estar al cuidado de ellos y ahí es donde me quedé con el internet y empecé, pues, y a buscar nuevas oportunidades en el internet y ahí encontré a diferentes personas que ya habían llevado a cabo muchos emprendimientos y que se podía ganar dinero en el internet. Entonces, yo iba informándome, iba viendo, iba viendo, iba asistiendo como estos eventos que hoy estamos realizando, asistí a esos eventos y pues iba y a medida que iba realizando los negocios, pues, empecé a, uno de mis fines siempre era buscar la independencia económica porque muchas veces, a veces tenemos pareja y la pareja cuando de, en aquí, pero sobre todo son un poquito, si se quiere decir que machistas, ¿no? Entonces, a mí me decían de que siempre la mujer va a ganar menos, eso es lo que dicen sobre todo acá en Puno. Entonces, yo dije, no, eso no puede ser, ¿no? Yo puedo ser más, puedo tener una independencia económica y pues llegar a ser, tener éxito, ¿no? Y entonces, como digo aquí, ahí es donde despertó, ¿no? En mí el entusiasmo y ese gran deseo de mejorarme y de tocar el éxito. Bastó de que alguien me dijera de que tú no vas a poder tener ingresos igual que un varón, ¿no? Y eso a mí me chocó y dije, no, yo puedo. Y empecé así, pues, llegué a tener, este, bastantes obstáculos, eso sí, en un inicio. Todo inicio es difícil, todo inicio te lleva a muchos, tienes que superar bastantes miedos. Y yo, yo lo superé porque no era, pues, lógico a que una persona se deje llevar por lo que alguien te dice, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacer caso y hacer caso a tu corazón, sobre todo, y pensarlo de una forma muy rápida y decidir a hacer. Y así es como decidí emprender acá en los negocios en internet. Y hasta el día de hoy estoy aquí, presente en el internet, realizando, siempre mejorándome cada día, cada día ser, pues, profesional y eso me entusiasma mucho. Aún ahora estoy mucho más entusiasmada, mucho más preocupada en poder ayudar a muchos emprendedores. Y en ese entender yo preparé este tema, lo que es de cómo cerrar ventas de forma segura y eficaz. Entonces, yo quería empezar de que el cierre de ventas es muy básico y muy importante. ¿Por qué yo lo puse segura y eficaz? Porque esto parte de uno, esto parte de uno, de uno mismo. Yo lo comprobé y tienes que ser segura. Tienes que ser segura y, pues, vas a tener una venta eficaz. Y, pues, yo quiero hacerte una pregunta y empezar a problematizar un poco esto, ¿no? Y, ¿alguna vez te sentiste o te sientes incapaz de cerrar la mayoría de tus ventas? ¿No? Y muchas veces nosotros, si es que estamos participando en una compañía o en una institución, ¿no? La que sea, decimos que estamos en una compañía, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? La compañía no tiene nada que ver. La compañía tiene todo armado. La compañía o la empresa o el sistema que se nos ofrezca tiene preparado, tiene un norte, tiene una misión. Entonces, la compañía no es mala, ¿no? Y muchas veces también decimos, no logro cerrar ventas es porque, pues, tememos a que tengamos un rotundo no, ¿no? O sea, pensamos de que si nos acercamos o si nos aproximamos a un cliente o a un prospecto, vamos a recibir ese no, ¿no? Y el cual no debe ser así, sino tenemos que nosotros visualizar y decir, ¿sabe qué? Eso va a ponerlo en positivo y, pues, positivizarlo en el sí, ¿no? Y solamente es un temor, ¿no? Y a mí me pasó y por eso lo digo. A mí, personalmente, todo este tema lo preparé porque a mí me pasó, porque yo temía que alguien me pueda decir, ¿sabes qué? Ofrezco una oportunidad y que me diga, pues, no. Y entonces, para ello uno debe estar preparado y no temer. El temor no existe, ¿no? Y también, pues, lo más probable también es que ese, lo que le estás pensando de que no vas a poder cerrar la venta es porque, pues, lo más probable es que no sea propuesto, pues, aprender metódicamente un sistema para cerrar ventas, ¿no? Sí o sí nosotros tenemos que aprender un sistema de ventas. Muy a pesar de que tengamos buenas páginas, buenos blogs, buenas habilidades, buenas estrategias, todo podemos tener, pero si no tenemos un método para tener, pues, para cerrar las ventas, pues, no vamos a tener buen resultado. Entonces, lo que nosotros en aquí buscamos es tener resultados y eso es lo que esperamos. Y, pues, eso es lo más fundamental, a que tengamos resultados. Y también, muchos fracasan en la venta porque hablamos demasiado, ¿no? Y eso a mí me pasó y muchas veces yo había analizado cada vez que hago una venta o cada vez que converso con un cliente, siempre uno debe de revisar anteriormente de cómo es que había actuado, ¿no? Y poder corregir. Entonces, es necesario siempre escuchar al cliente, escuchar y escuchar y escuchar, ¿no? Entonces, otro aspecto que yo descubrí es que cuanto mayor sea el número de trucos que tú puedas manejar, mayor será la confianza que usted tenga en sí mismo, ¿no? Entonces, te convertirás, o sea, vas a tener una confianza tal que esos trucos que vas a poder utilizar, pues, no te va a fallar porque ya lo tienes para cada cliente definido. Hay diferentes tipos de clientes que uno debe saber identificar. Y para ello tenemos bastante información para captar aquí, información gratuita en lo que es en Google. Ahí yo lo encontré y también hay textos a que te enseñan para lograr eso, ¿no? Y también, pues, con ello, al tener una confianza, al tener, al escuchar al cliente, vas a tener, vas a, te vas a convertir, pues, en un verdadero profesional, un maestro, ¿no? En el cierre de ventas. Entonces, viendo todos estos aspectos que uno tiene al iniciar una venta o sus problemas básicos, porque yo los identifiqué, entonces, un emprendedor debe, la clave es que es cerrar ventas, ¿no? Es, 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 porque las ventas no inician en las fábricas, las ventas no, o las ventas no inician en la producción del blog o en la producción de la, de las, no sé, de la oportunidad que haya, ¿no? Las, las comisiones, la verdadera ganancia, la verdadera éxito, el resultado se logra, pues, al cerrar ventas. Entonces, esto es básico, identificar y ser consciente, ¿no?, de que debo cerrar ventas, ¿no? Y eso, y también, pues, asumir que tu prospecto o cliente va a tomar acción. Nosotros debemos asumir, asumirlo, de que va a tomar acción al ingresar y a trabajar contigo, porque si no va a tomar acción, pues, no va a ser de mucha utilidad a que puedas cerrar esa venta, porque podrás cerrarlo en ese momento, pero posteriormente, pues, no te va a servir de nada, porque no va a tomar acción, no va a asumir su responsabilidad para llevar adelante, ¿no? Asumir la venta, eso es lo fundamental. Y al mismo tiempo, durante el cierre, es clave persuadir, persuadir y persuadir. ¿Por qué lo puse tres veces? Porque eso es así, persuadir y persuadir. Yo lo había aplicado y me está dando buenos resultados. El cierre es el proceso más corto del proceso de la venta, ¿no? Y ese es el casi final. De que debes identificar de que el cliente esté, pues, muriéndose de entrar contigo a trabajar, que esté ansioso, que muchas veces te envían mensajes, ¿no? En caso del internet, tenemos mensajes ya muy calientes los clientes, ¿no? Mira, Gladys, encontré esta oportunidad, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Cuánto cuesta? ¿No? Entonces, el cliente en ese aspecto, pues, ya está caliente, muy caliente. Cuando ya está hablando de los precios, pues, ya ese cliente ya está cerrado, ¿no? Y muchas veces, hay veces nosotros mojamos o lo echamos a perder al cliente cuando les empezamos a dar información, les empezamos a, mira, este negocio también tengo, tengo otro negocio, mira, tengo esto. Entonces, lo confundimos al cliente. Lo más importante aquí es que cuando el cliente ya llega preguntando sobre el precio, es que ya lo tiene en sus manos. Entonces, eso es asumir, eso es persuadir en un corto tiempo como es cerrar la venta. Gladys. Y es básico, dígame. Gladys, un favor, mira, estoy viendo la primera, todavía varias personas me están indicando que solo están viendo la primera diapositiva. No sé si estás avanzando, pero estamos viendo solamente la primera diapositiva. Sí estoy avanzando, pensé que lo veían. No. Deja de compartir pantalla y vuélvelo a compartir a ver si no. A ver... Ahí estamos. Ajá. Ahí ya se muestra la diapositiva, ¿ves? Ya. ¿Ahora? Sí, ahora se ve la parte que dice, da confianza. Entonces, se ha recurrido mucho. ¿Ahora? Sigo viendo la parte que dice, da confianza. Entonces, se ha frisado. Continuaremos, espero que fluya esto. Estuve hablando justo desde la comisada, estuve viniendo a asumir a que el cliente esté ansioso, de que esté muy ansioso, muy ansioso de estar a trabajar contigo y empezar, ¿no? Y dar confianza y con ello dar confianza al cliente siendo, pues, muy seguro, siendo no titubear, no dar más explicaciones, no aplicar mucho, eso es básico, ¿no? Y decirle, pues, al cliente que esto es el mejor producto, esta es una excelente decisión para ti, esta es una excelente oportunidad para ti, este es un excelente producto. Y eso, al ver, escuchar el cliente esas palabras, porque solamente una palabra puede hacer mucho. En la idea del cliente, que si es una excelente decisión, por ejemplo, si tú fueras mi hermano, pues, yo te diría, cómpralo. Entonces, con esas indicaciones ya lo estás, ya estás asumiendo con el cliente a que pueda tomarlo. Entonces, por eso es básico decirle que es una excelente decisión, una excelente oportunidad, un excelente producto, para que, pues, lo tenga en sus manos. Entonces, esa actitud que tú le muestras y le dices es una excelente oportunidad, pues, le da mucha confianza. Marín, no sé si están viendo la siguiente diapositiva. Marín. Seguimos viendo la parte que dice, da confianza a tu cliente y o prospecto. Excelente decisión, excelente oportunidad. Entonces, no estaban corriendo. Ahí cambió. Ahí cambió, estamos en esa actitud, le da confianza, ese es el trabajo. Entonces, mejor lo tendré ahí. Cuando está en F5, creo que no avanza. Ah, ok, ok. Sí, entonces, con esa actitud de que le ofreces esa seguridad, cuando lo dices, que tiene una excelente decisión, que es una excelente oportunidad, pues, esa actitud de ti le da confianza, le da seguridad. Entonces, ese es el trabajo, ¿no?, de asumir de que el cliente desee, por comprar el producto o servicio, a que desee de, ¿no?, de que, yo decía, de que sus ojos brillen por tenerlo ese producto. Muchas veces, los clientes van a tomarlo sin haberlo pensado para qué lo va a utilizar. Entonces, es básico y en el transcurso del tiempo se va ubicando, se va integrando, se va ampliando porque a medida que le vas dando confianza, a medida que le vas dando muchas bondades, si quiere decir, del producto, pues, va a ir tomando acción. Y, pues, con el entusiasmo de siempre, ¿no?, de poderlo apoyar al cliente. Entonces, también es bueno decir al cliente a que eres el mejor representante de la compañía y que eres su amigo. Entonces, cuando le dices que eres su amigo, de que eres el mejor representante de la compañía, le estás diciendo que, pues, esto es el objetivo, ¿no?, esto es lo que te ofrezco a ti. Entonces, la amistad le da, pues, mucha confianza al cliente y asume y, pues, lo toma el producto o el servicio que se le pueda ofrecer. Ya no me deja avanzar. Sí, estás en la diapositiva que dice, esa actitud le da confianza, eres el mejor representante de la compañía. Debo de dejar de compartir otra vez. Está fallando. ¿Ya lo ve? Estás en la misma diapositiva. Exacto, tú le da confianza, eres mi mejor representante. ¿Ahora? Ahí está cambiando ya. Estás bajando. Ya, entonces, entonces, estábamos conversando a que pueda ser el representante y, pues, esto les comparto a partir de mis experiencias a que yo lo tomo, ¿no? Lo más básico es que compartas al público de qué es lo que está funcionando, de qué es lo que está yendo bien, ¿no? Y también quiero indicar aquí de que esto de cerrar las ventas, pues, te va a llevar camino hacia la victoria, camino hacia el éxito, camino hacia la cima, ¿no? Entonces, utilizar, en un inicio yo decía de que debemos utilizar métodos instructivos para lograr la venta. Si es posible tener anotado exactamente qué es lo que vas a tener. Y en la escuela donde yo estuve, a mí me habían enseñado a que nosotros debemos tener ya escrito en un blog de notas la palabra exacta de que debes tener para decirlo exactamente al cliente de qué es lo que vas a decirle, ¿no? Porque hay clientes que son muy, que no les gusta, que les hablen de negocios, vas a ver clientes de todo tipo, clientes que solamente van a venir por curioso, clientes que van a entrar solamente por saber qué es de ti, ¿no? En el caso de las damas. Y entonces, eso es fundamental, identificar en un inicio con qué tipo de persona, con qué tipo de cliente te estás enfrentando al momento de cerrar la venta, inclusive antes, ¿no? Entonces, también, y algunas veces también es necesario mostrarle al cliente la manera cómo puede obtener buenos resultados al usar su servicio o producto. Eso es básico, ¿no? Mostrarle cómo lo va a hacer, el cómo. De forma práctica, porque muchas veces no lo entienden el aspecto del transcurrir del producto, de cómo no saben por dónde empezar. Entonces, es básico mostrarles los buenos resultados que va a lograr con el producto. Y también, pues, es bueno pensar a que una venta adicional cada semana significa 50 ventas adicionales al año. Y en aquí es básico pensar en duplicar. Muchas veces, en caso de los negocios de venta directa o marketing de afiliados, nosotros nos enfocamos de repente en solo patrocinar y patrocinar y patrocinar y no estamos ocupándonos del cliente que está debajo de nosotros. Entonces, el resultado que vamos a tener es que el resultado que tengas es producto del trabajo que hayas hecho con los de abajo. Entonces, es muy básico, es como una torre, una torre siempre tiene una base más amplia y la cima siempre termina en un espacio muy corto ya. Entonces, ahí es donde tú estás llegando. Sin embargo, en lo de abajo tenemos un centenar de personas a que van a hacer de que tú estés arriba, ¿no? Y así sucesivamente vas a poder empezar a duplicar. La idea es duplicar. De repente, en esta parte no es enseñar. La idea es modelar y pues los clientes te van a ver y van a ver cómo estás haciendo, cómo lo estás haciendo y ellos tienen que hacer lo propio porque eso está funcionando y es básico hacerlo eso. Y también es bueno escucharle al cliente, como decía en un inicio, porque el cliente siempre tiene la razón. Muchas veces a mí mismo me pasó de que de repente yo he ido por un zapato a un mercado y pues yo digo estoy buscando un zapato, quiero este tipo de zapato. De repente, ¿no? Con estas características, este color, esto, tal cual, ¿no? Pero sin embargo, él quien nos ofrece pues muestra un vestido, ¿no? Entonces, un vestido yo no voy a querer. Y eso es lo que nosotros hacemos con el cliente. Muchas veces al cliente nos vienen de repente por un blog y nosotros muy emocionados y muy entusiasmados ofrecemos un negocio, ¿no? X, que tiene, que vas a ganar muy rápidamente con esto. Esto no te conviene. Entonces, el cliente está pues decidido a comprarlo un blog. Entonces, nosotros siempre debemos escucharle al cliente, hacerle caso. En ese momento el cliente es el rey. Siempre digo, estoy con un cliente y el cliente es el rey. Y hay que atenderlo como se debe, simplemente estando callado, porque al hablar lo vas a aburrir y se va a ir. Y muchas veces me ha pasado a mí, por eso lo digo, porque yo voy analizando cada vez mis conversaciones con mis clientes de cómo es que lo he logrado con este cliente. Entonces, en el Facebook, esa es la facilidad que nos muestra el Facebook, a que tú puedas revisar tus anotes, o sea, tu conversación con el cliente, porque la mayoría de las ventas se cierran en el Facebook hoy en día, en negocios en Internet. Casi todas mis ventas han sido cerradas en el Facebook y en el Skype. Entonces, en ahí tienes todo un historial de la conversación, de qué es lo que te ha funcionado. Entonces, en los siguientes clientes tienes que aplicar lo propio. Revisar las conversaciones anteriores del cliente tal X o Y y pues comparar y identificar muy rápidamente. Eso es lo básico, identificar aquí el cliente es de este tipo, el cliente quiere con estas características. Ah, y debo decirlo esto, ¿no? No todos los clientes son lo mismo, no todos los clientes tienen las mismas características. Entonces, eso es lo básico. Como decía en un inicio, cuando una persona habla de precios, pues significa que ya está muy caliente, o sea, esa venta ya está cerrada. Esa venta ya no se debe hablar de que, mira, este negocio todavía, esto más te va a dar y esto, y esto, y esto. Entonces, no es inconveniente a que le puedas confundir al cliente y, pues, puedas mandarle a otro. No sería nada raro de que pueda desanimarse y, pues, y puedas, de repente, empiezas a hablar de los precios. Entonces, pueda que critique tus precios, entonces no vas a poder, como, defenderte. Entonces, hágale ver los beneficios, ¿no? Cuando se trata de precios, hágale ver los beneficios que va a tener. Y siempre es necesario de que, cada vez que el cliente está ahí, muy atento, escuchándote de qué es lo que le vas a decir, porque muchas veces el cliente solamente espera que le digas, pues, hazlo, ¿no? Esa palabra, de repente, muy difícil de pronunciarlo en un inicio, pero es fácil de decirlo, ¿no? Y, de repente, muchos dicen, este, pero no lo he decidido, pero es necesario de que puedas hacerlo cuatro o cinco veces al cliente que lo haga, ¿no? Que lo haga el pedido y, pues, no es bueno darle mucha información porque, por eso es que ahora último yo, por ejemplo, no doy mucha información de qué es lo que hay, porque le digo que tienes que tenerlo esto porque es gratuito. Entonces, tienes que entrar ya de una vez y ahí es donde te voy a explicar cuando ya lo tengas en tus manos. Entonces, eso es básico y así es como uno cierra las ventas. Y, como decía, al escuchar al cliente, pues, que el silencio también es una arma, pues. Al guardar silencio, estás dándole esa oportunidad a que el cliente pueda escuchar, ¿no? Su propia voz, su propio yo, su propia decisión, porque muchas veces el cliente cuando vas a hablar mucho va a sentir que lo estás obligando o no sé. Entonces, cuando ya está decidido, pues, ya va a decidir por su propio, ¿no? Por su propia decisión. Y también debemos tener exceso de confianza. Lo que yo trabajé mucho es tener mucho exceso de confianza en sí mismo. Y eso te va a ayudar a que logras tu propósito, ¿no? Entonces, siempre debemos tener un propósito definido un día antes, tener que dormir bien. Muchas veces, hay veces en el internet nosotros nos desvelamos. Y, pues, uno debe siempre dormir bien y no ser irritable. Muchas veces podemos ser irritables y podemos espantar a los clientes. Y es básico conocer más técnicas y más técnicas y más técnicas para cerrar. Y eso es lo que yo también estoy haciendo y eso es lo que quiero compartirles. Es básico convertirte en profesional porque para que puedas emplear, pues, cinco o más técnicas diferentes a fin de lograr tu objetivo. A fin de que puedas lograr todo aquello que, ¿no? O sea, es necesario, ¿no? Es necesario aprender ocho técnicas diferentes en diferentes situaciones, ¿no? Y también les quería compartir en aquí de que es básico usar las tres Ds, lo que es la dedicación, lo que es la disciplina y la determinación. Esos tres aspectos te van a llevar a otro lado y te vas a volver muy experto en las ventas. Y, pues, jamás yo había pensado enfrentarme a esto de las ventas. Como ustedes han visto de que yo había empezado con un propósito muy diferente en un inicio de estudiar una carrera y, pues, no me había interesado tanto de hacer lo que es las ventas, ¿no? Y un último aspecto que quiero compartir es que cierre la venta siempre utilizando las pruebas. No siempre es bueno mostrar al cliente porque muchas veces a mí me preguntan, pero mira, estás utilizando este producto, pero ¿cuánto estás ganando tú? ¿no? Siempre te preguntan, pero ¿es garantizado quién es el dueño? Las estadísticas, ¿no? Es básico tener testimonios de diferentes emprendedores a que, pues, den esa confianza, ¿no? De esos terceros, de esos reconocimientos oficiales que hubo, no sé, en algún, en un mastermind, en un evento de la compañía, en un evento de la institución que estés, ¿no? Entonces, esos hechos, esas cifras hacen de que, pues, el cliente confíe, ¿no? Y muchas veces yo, ahora que estoy dedicado en lo que es en negocios de marketing de afiliados, en ahí, sobre todo por aquí, yo lo que hago es ir y mostrarle todas mis ganancias, todos mis aspectos, las estadísticas de cómo, de cuántas visitas tengo, de cómo debo hacerlo, todo el camino que yo he recorrido, pues, debo mostrarlo. Entonces, el cliente se siente, pues, muy emocionado en ese momento de que esto es muy sencillo de usar, porque eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Y de, de muy sencillo de poder realizarlo, de, de que solamente con un registro lo puede hacer. Todos estos, todas estas maravillas, por ejemplo, que uno empieza a, a producir, empieza, pues, a, como quien dice, a brillar sus ojos y adquirirlo el producto. Entonces, lo más fundamental, como decía, todo evolución o todo resultado final que vas a tener siempre es con las comisiones, con las ventas generadas, eso hace de que la empresa tenga éxito. Entonces, este aspecto de la, de la venta es muy básico, tomarlo en serio y, pues, también lo último que quería compartirles es que siempre es bueno visualizar, cada mañana visualizar de cuántos chachins, por ejemplo, en este caso yo voy a, voy a, voy a tener, ¿no? Si va a ser 10, tienes que visualizarlo 10 y, pues, eso te va a ayudar, ¿no? Dos, es bueno que lleves un registro de las ventas, como decía, del Facebook, de la, de las conversaciones de ya, ¿no? Ya cerrando este evento, ya cerrando, sacando un resumen de todo esto, de que dos, debes llevar un registro de tus ventas, ¿no? Y de, de llevar, pues, además las conversaciones que tuviste para poderlo aplicar en otros clientes. Y el tres es, pues, practicar y practicar y practicar, ¿no? Y, pues, revisar libros entendidos en el tema y leerlo y aplicarlo porque muchos autores están ahí, ¿no? Han escrito y lo han realizado a raíz de su experiencia propia, a raíz de su, de sus vivencias, que ellos tuvieron tantos fracasos, tal vez, y que eso, pues, a nosotros nos va a acortar el cierre de más rápido posible, ¿no? Y puedes tener resultado. También otro aspecto es que, que estés preparado para luchar y no, y no, y no vencerse, ser perseverante es básico. Yo veo muchas personas de que están en un, en un negocio, de repente dos meses y creen que en dos meses lo van a lograr. Eso no es así. Los grandes negocios y las grandes empresas siempre tuvieron que tener, después de cinco años, han tenido resultados. Pero en este caso nosotros en el internet tenemos esa facilidad de poder tener, tal vez, resultados en tres meses o cuatro meses. O de repente ya estaban a punto de lograr y ya, pues, lo dejaron y ya empezaron a emprender otro negocio. Y todo es, y van a ir caminando en esa cadena. Entonces, lo que yo recomiendo a que sean perseverantes en el, en el sistema, sepan escoger el sistema adecuado. Si, si, si van a permanecer, van a probar bastantes errores y van a ir corrigiendo, pues, obviamente sí o sí van a tener resultados. Y eso es lo que yo veo, ¿no? También es básico confiar que, de que pueda, de que pueda tener ánimos cada día, ¿no? Eso es básico porque eso viene de ti. Otro aspecto es que puedas estar contactando, ¿no? Con un nuevo cliente diariamente, ¿no? Y, pues, usar las cartas de clientes anteriores, como les decía, los blogs de notas, los blogs de conversaciones, tener al día, eso sí, aplicarlo en los siguientes clientes. Y lo otro es, siempre es bueno ser calmados, ¿no? Conservar la calma durante la venta, eso es básico y fundamental. Y lo otro también es que tener una concentración, ¿no? Y de mantener la determinación de que esto tiene que llevar a hacer una venta efectiva, ¿no? Pues, y también lo otro es que seas optimista antes y durante y después de la venta, ¿no? Y siempre tener, si es que hemos recibido un no, pues, no pensar en eso y quedarse derrotado y mira, no puedo ir a dejarlo, ¿no? Es básico no perder nunca el ánimo, ¿no? Porque el que gana es el quien no pierde nunca el ánimo, ¿no? No permite que ese sentimiento de derrota, pues, lo domine. Y entonces, si se va a dar por vencido, pues, no va a cerrar la venta. Entonces, la venta por el cliente, de repente, muchas veces, por no cerrar la primera venta, pues, lo dejan, ¿no? Y, pues, todo el tiempo va a tener historias de que no tuvo buenos resultados y eso no es así, ¿no? Muchos de los grandes vendedores, muchos de los grandes expertos han tenido que, de repente, visitar, como antes en lo tradicional era, pues, visitar de casa en casa, ¿no? Entonces, ellos muchas veces han tenido que tocar, de repente, 120 puertas y eso, pero ellos nunca se rendieron. Y eso es lo básico, tener en cuenta que uno no debe ser, no debe vencerse y eso va para todo, ¿no? En todos los aspectos de la vida y de todo aspecto, sea personal, profesional, sea en esto de la cerra de ventas, en la motivación, en todo aspecto, eso es lo que nosotros nunca debemos perder, ¿no? Entonces, si es que llevas todos estos aspectos básicos, pues, vas a poderte convertir, pues, en un maestro, como decía en un inicio, en el arte de cerrar las ventas. Te vas a volver un artista y a eso es lo que vamos y cada día yo voy mejorando en eso también. Y, pues, espero de que esta información muy, de mi experiencia propia, de mi experiencia vivida, les haya servido. Y, por la invitación a Marín Aibar, también, un compatriota que estuvo conmigo, muchas gracias por haberme invitado y por, pues, de haber, permitirme compartir, ¿no? Este aspecto que es de cerrar las ventas. Adelante, Marín. Ok. Bueno, Gladys, en realidad, el que tengo que agradecerte, el que tengo que agradecer soy yo, porque, por aceptar en primer lugar mi invitación. Bueno, la verdad que ha sido muy, primero que me impactó tu historia, no la había conocido, como bien lo dices, es la primera vez que lo compartes y, wow, quedó estupendo, creo yo. No la conocía y esto es una historia más que motiva a las personas a seguir hacia adelante, ¿verdad? Mira. Gracias. Sí, y, bueno, nuevamente gracias por ello. Por acá tengo algunas preguntas, ¿sí? Y en ese orden yo voy a ir formulándotelas, ¿sí? Para que tú nos puedas responder. Tengo tres preguntas, en realidad. Así que voy a lanzar la primera pregunta, ¿sí? Y tú compartes con la respuesta, ¿ok? Muy bien. Ok, mira, una de las primeras preguntas dice, ¿qué es lo primero que debe saber la persona que va a comprar un producto? ¿Sí? O, perdón, ¿qué es lo primero que uno le debe decir a la persona que quiere comprar un producto? ¿El precio, las características o las bondades? En un inicio, como decía yo, es que siempre uno debe hablar de lo excelente, de lo bueno que se va a llevar, de lo que va a llevar, si es para mejorar marca personal, si es para llevar a cabo un producto. Pues, lo que tiene que primero hablar siempre es de las bondades, de lo bonito, de lo hermoso, de lo maravilloso que tiene esta empresa y no hablar mucho de lo negativo, ¿no? Y siempre hablar de lo más positivo posible, ¿no? De la excelencia que cuenta este producto. Ok, bueno, si se escuchan ahí unos, si se escuchan eso es que está de fiesta por acá. Sí, todos estamos de fiesta. Sí, de verdad, wow, se ve excelente. Son como unas bombardas. Bueno, la segunda pregunta es, si para vender un producto por internet es necesario, de todas maneras, contar con un propio blog. Sí, yo recomiendo a que tengan su propio blog y que puedan desarrollar en un nicho específico, ¿no? Muchas de mis ventas de mí han sido a raíz de mi blog, a raíz de mis artículos publicados, a raíz de mis videos que los subo a mi blog, a raíz de ahí, muchas de mis ventas han llegado de ahí. Entonces, es muy básico a que tengas, a que el cliente además le da, con el blog le das la confianza, ¿no? El cliente lo va viendo todas las publicaciones que hiciste. Entonces, él ya va a venir informado inclusive de qué es lo que estás haciendo tú y le vas a dar mucha confianza y eso es lo que me está pasando a mí. De que, mira, yo ya vi tú, porque en un inicio me dice, ¿no? El cliente siempre te va a tratar de preguntar en un inicio, ¿tienes un blog? Sí, sí tengo un blog, mira, te voy a mostrar. Entonces, antes de que ya lo muestres, ya el cliente te va a decir, ¿sabe qué? Mira, Gladys, yo ya revisé. Tenías bastantes publicaciones, yo vi, todas ya vi, así que me inspiras confianza y así es como van llegando los clientes. Yo recomiendo 100% a que puedan tener su propio blog para que el cliente ideal aterrice a tu blog siempre tomando en cuenta tu nicho, ¿no? A que puedas, a qué personas quieres atraer, pues ellos van a estar frente a ti como una persona, como un cliente ideal. Ok, mira, la tercera, ahí hay otra pregunta más. Bueno, la tercera pregunta, sí, va con relación al producto. Dice que, ¿cuáles serían, por ejemplo, o qué sugieres tú para vender un producto cuyo precio es muy alto? Por ejemplo, estamos hablando de un producto de 200 o 300 dólares. O sea, ¿cómo enfocarías tú eso? O sea, ¿cómo harías o qué tips podrías brindar para que pueda vender ese producto? Pues mira, para esa pregunta tengo una respuesta específica. Cuando un producto tiene un costo elevado es porque es un excelente producto. Porque un producto que está, pues, a bajo precio, quiere decir que ese producto está, pues, no está, pues, a la medida que requiere el cliente. Entonces, siempre resaltar lo bondadoso que tiene, porque sí o sí estoy segura de que ese producto de 400, 500 dólares, tiene mucho más aspectos que va a ayudarle, ¿no?, a poder desarrollar. Entonces, la respuesta debe ser a que este es el mejor producto, el mejor, porque tiene, pues, mucho más bondades para poder, y va a hacerle mucho, de más utilidad y de más valor y con mucha velocidad lo va a poder lograr todo lo que se propone, ¿no? Si es producto informático o si es producto virtual. Entonces, esa sería la respuesta mía. Ok. La última pregunta, sí, que tenemos en este momento es, bueno, con respecto a lo que decías del blog. Y dicen, ¿qué es lo...? O sea, ¿cómo es que se arma un blog y cuál es su costo? Mira, yo tengo dos opciones para las personas para ofrecer un blog. Tengo una opción de que tenga un blog que yo también participé en el blog de No quiero hacer propaganda, por favor, de Guazanga. Eso ya tiene todo armado, su hosting, ¿no? Listo, para que puedas editarlo, para que puedas tenerlo, pues, ya, ¿no? Y además que pueda ser tu fuente de ingreso, ¿no? Eso es lo que yo le muestro a mis clientes. Le digo, mira, esto tiene estas bondades, todo esto. Y, pero, tienen que pagar mensualmente una cantidad, ¿no? Ahora, si es que el cliente no requiere participar, ¿no? En ese, en tener un blog de Guazanga, pues, yo le ofrezco otro servicio. Porque yo tengo un socio, un socio que es un experto en crear los blogs. Entonces, él lo arma un blog a 120 dólares. Pues, eso juntamente lo hacemos, pero siempre uno tiene sus socios a que pueda, porque no puedes hacer todo. No puedes hacer todo, no es posible. Entonces, yo tengo un socio que lo hace por 120 dólares, pero solamente por tres meses. Entonces, desde ahí, ya tiene que, el hosting que lo va a tener, va a tener por solamente tres meses. Entonces, y el otro que es este, el otro que es el servidor, y todo eso tiene por un año, ¿no? Y, yo le digo, esto te va a costar así, pero en el otro, es que el otro ya sea muy rápido, ya está posicionado, el de Guazanga. Pero en esto de acá, vas a un poquito sufrirlo, en posicionarlo, pero sí, también enseñamos, ¿no? Nosotros sabemos lo que es hacer el SEO a los videos, SEO a los artículos, entonces, lo puedes lograr, ¿no? También lo digo, lo puedes lograr y te puedo ayudar. Entonces, el cliente ya decide si quiere optar por los 120 dólares, o quiere tener un blog de 20 dólares que ya está listo, armado, pero tiene que tenerlo ya, pues, hacerlo solo, ¿no? Si es que lo va a hacer de forma, ¿no? Porque nosotros entregamos un plus, ya claro que listo para, ya con su portada, todo, y un canal bien organizado, lo entrego, más una página de fans que va a tener también con los fans, ¿no? Y cómo lo puede lograr y todo eso. Entonces, eso es lo que yo le ofrezco, ¿no? Eso es como yo le digo al cliente, en caso de blog. Está bien, estamos, la gente está preguntando y quiere saber, así que hay que darle las alternativas. Yo siempre he dicho, ¿no? O sea, nosotros aquí brindamos información, ¿sí? Y el cliente o el espectador, el que está viendo el Hangout, es quien a través de esa información toma una decisión, ¿verdad? Y lo que se trata es que tome una decisión correcta. Así es. Bien, bueno. Bueno, Gladys, muchas gracias por todos, de verdad, a las personas también que nos están viendo y escuchando, muchas gracias. Gladys, no sé si tengas algo más ya para terminar, algunas palabras de despedida de repente para todo este público que nos ha acompañado hoy día. No, solamente agradecerte y que, pues, toda persona podemos ser capaces de realizar nuestro travesía en esto del internet, ¿no? Y eso es la, ahora, el nuevo camino, ¿no? Porque muchos no tenemos empleo, como yo les compartí un inicio, no es que yo no tengo empleo, yo he trabajado también en las instituciones educativas, he trabajado en las ONGs, como les decía, pero estás, pues, atado, ahí estás trabajando muy cerrado, no puedes compartir con tu familia, no puedes, este, tener una vida, pues, cómoda y tranquila, ¿no? Y yo los invito, pues, a que puedan, a aquellas personas que de repente no están decididos todavía, pues, emprendan, empiecen y al empezar van a poder desarrollar los negocios. Y nadie ha llegado a esto del internet sabiendo, todos han aprendido, como yo también, yo no tenía ni canal de YouTube, pero en este, ahora tengo inclusive dos, tres canals de YouTube, entonces uno va, pues, mejorando cada vez, cada vez te vas volviendo profesional y lo que se quiere llegar es a ser experto, entonces, todos tienen la posibilidad. Ninguna persona debe decirle que yo no puedo, no puedo hacerlo eso, si yo pude, con dos hijos y con unos problemas económicos encima, pues, a muchas personas tienen esa misma historia de mí, tal vez, y pueden tomarlo y llevarlo a cabo su negocio en internet y todos los productos que puedan ofrecer a través del internet. Muchas gracias, Marín, encantada de poder estar aquí contigo y gracias. Ok, no, gracias a ti nuevamente, gracias a ti nuevamente por estar aquí, por brindar tu tiempo, que yo sé que tu agenda es bien, bien apretada, tienes los clientes, no también por nada estás dentro del top ten de este sistema de ganancias express. La verdad, muchas gracias, Gladys, y te comprometo, ¿no?, para poder de repente otro, estar en otro miércoles o Emprende Miércoles, ¿sí? Entonces, gracias de verdad por estar aquí y también gracias a todos nuestros espectadores. Gracias. Bueno, y hacer la invitación mañana, de mi parte, yo también voy a dar una conferencia, estoy planificando, no estoy planificando, en realidad estoy ya programando la conferencia para el día de mañana, y es, ¿cómo escoger un nicho para tu negocio? La idea de este Masterclass, ¿sí?, es ayudarles a entender un poco cómo uno puede iniciar un negocio dentro de Internet, pero escogiendo un nicho, un nicho de mercado. Ahí vamos a hablar de los tres megatendencias o meganichos que hay dentro de Internet, tanto de dinero, amor y salud. Ok, entonces la invitación para el día de mañana a la misma hora, 8 de la noche, de Perú, para que todos ustedes puedan estar espectando y aprendiendo también al igual que nosotros. Bueno, y la frase de hoy es, bueno, nunca dejes de aprender, porque aprender, se aprende a emprender. Bueno, gracias, nuevamente muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau. Chau, hasta luego.